Era de Alianza en ese momento, ¿no? Javi, estaba préstamo. Sí, estaba préstamo en Unión Guaral. El Carabaño y López hicieron prácticamente la temporada en Guaral. Y ahora va Jonathan Medina, que tuvo un buen 2020 con Bois. Sí, tampoco, el siguiente año tampoco, ¿no? Sí, no, al año siguiente le trajeron al Pato Álvarez, pero es Medina un arquero que llega a Alianza Lima. Claramente el titular es Ángelo Campos, hoy con la selección. Pero Medina poniéndose bien. Pero ojo con Sarabia, Sarabia tapa bien. Sí, claro. Este es el arquero del equipo de la Copa Generación de Alianza. Ángel de la Cruz. 19 años para de la Cruz, el arquero de Alianza Lima. Un metro noventa y seis. Justo te iba a decir, desde acá te iba a preguntar. Era la pregunta que se diría, porque se le ve muy alto. Sí, un metro noventa y seis, veinticuatro de mayo del dos mil dos, diecinueve años. Y tamaño de arquero moderno. ¡Ah, sí, claro! Mucha tabia, casi se cae el estrado del pobre, son los nervios. Bayordi Vilches. Uno de los que agarró puesto en Alianza. Y no la soltó más. Y no la soltó más, ¿no? Stopper por izquierda, lo usó Carlos Bustos y ahí se quedó. Jordi Vilches, diecisiete partidos en la temporada 20-21, el año pasado con Alianza Lima. Quizás de los más silenciosos el año pasado, pero de los que no fallaba, sino más. Y ojo, tiene gran mérito lo de Jordi Vilches. El 2020 se lesiona en el Sintético de San Marcos por Cusco Fútbol Club. Estuvo siete meses sin jugar. Y luego volvió a Alianza para ganarse un puesto. En Alianza no empieza las primeras fechas del año pasado. Estaba lesionado. Se lesiona la rodilla en el Sintético de San Marcos con Cusco el 2020, en octubre más o menos. Y no pudo jugar hasta abril. Chiquito Portales. Esta es una apuesta de Bustos. Este es un jugador muy de Bustos. Lo tuvo en San Martín. Le devolvió la confianza en las finales. Porque tuvieron que recurrir en un momento a Montoya para el tema de la dos minutos. Y Portales terminó siendo importante en esta alianza. Veinte partidos para Portales el año pasado con Alianza Lima. Mil quinientos veintisiete minutos. Va el Tato Rojas. Que también tuvo partidos. La temporada pasada en Alianza Lima. Que puede jugar como central, que puede jugar como lateral. De gran dos mil veinte en Ayacucho, ¿no? Sí. Marcó un gol el año pasado frente a Ayacucho, justamente. Nueve partidos, quinientos sesenta y seis minutos el año pasado. Joao Montoya. Va a la cancha. Joao Montoya. Nueve partidos el año pasado con Alianza Lima. Sumó en la bolsa de minutos. Ahora va Richie Lagos. Una de las muy buenas contrataciones de Alianza el año pasado, Lagos. Sí. La juntaron con Lagos. Un futbolista que va por mi izquierda, que tiene gol. Que rindió más al inicio que al final. Claro. Tuvo un mejor... O sea, fue de más a menos, pero terminó siendo claramente titular. Igual, claro, claro. O sea, destacó en la fase uno, pero ahí se la ganó. Lagos, el año pasado, de los futbolistas con más minutos en el plantel de Alianza Lima. Dos mil doscientos sesenta y ocho minutos al lado de Bayón y de Pablo Míguez. Está medio resbaloso el piso de la tarima, ¿no? Sí, están con toperoles, me parece. Aparte están con claros. Y este puede ser el refuerzo de Alianza. Y lo digo porque se recupera de una lesión. Es un futbolista formado en Alianza que se sufrió, en el caso de Alianza, el hecho de no tenerlo en el remate del 2020, ¿no? Un gran jugador. Un gran jugador. Miguel Cornejo, categoría dos mil ciento cuarenta y siete partidos el año pasado antes que se lesione, claramente. Doctor Ramíguez, y el aplausómetro se entiende. El más aplaudido, ¿ah? El más aplaudido. El más aplaudido hasta ahora, ¿no? Mira, si ya es peruano. Claro. Sí, era uno de los que... Míguez, veintisiete partidos el año pasado. Ovacionado, Pablo Míguez. Dos mil doscientos noventa y cuatro minutos. Que el año pasado volvió Alianza Lima. Retornó al cuadro blanquiazul. Clave en el movimiento táctico que hizo Gustos con él. Meterlo ahí. Cuando Míguez pasa a jugar de defensa y sale de la mitad de la cancha, le soluciona dos problemas. Le libera la mitad de la cancha Bayón y le da solidez en defensa a Alianza. Junto con el ingreso de campo, ¿no? Y Bayo, Semir Bayón, que de los últimos años pasó todas en Alianza. Y se quedó y asumió y es el capitán de Alianza. Y ahora, orgulloso, sale a la cancha diciendo que es campeón con Alianza Lima. Bayón, dos mil cuatrocientos cinco minutos. Un tanto el año pasado. El futbolista con más minutos en la temporada de Alianza Lima 20-21. Y te digo más. Si hay alguna María que pueda haber el viernes, Bayón puede estar el martes entre los jugadores que Gareca termine llamando. Y Vaxel Moyano, uno de los protagonistas del año pasado, hizo el gol en el último minuto. El gol más gritado. El gol más gritado después de Lebarco, ¿no? Chocicano él. Sí, claro. Tenía que venir de Lechocic a entrenar, imagínense. Categoría dos mil uno, Moyano. Trece partidos disputados el año pasado. Un gol ante universitario. Importantísimo el profe Jaime Duarte en la formación de este, como de muchos chicos de Alianza Lima. ¡Vamos, Loteira! Un abrazo para Jaime Duarte. Y ahí está el aplauso para la bandera. Y ahí está la bandera, ¿no? No es el aplauso cerrado, rotundo, pero hay aplausos. Es el aplauso respetuoso. Y ahí está la bandera. Y como en todos los refuerzos, ¿no? Está en ellos. Calarse el espacio. La bandera, 22 partidos el año pasado con Ayacucho. Nueve goles. Edu Oliva, uno de los que terminó jugando menos de lo que uno pensaba al inicio del año. Porque arrancó de titular. Arrancó de titular. Y además es otro jugador de busto. 15 partidos. El año pasado, Edu Oliva con camiseta de Alianza Lima. 532 minutos. Ya sabes que el hashtag es Noche Blanquiazul por Gol Perú. Un jugador que sin duda tendrá muchos minutos esta temporada. Con ustedes, Javier Navea. A Javier Navea que también tuvo minutos en el poco, pero llegó a jugar Navea en Alianza Campeón 2021. 52 minutos para Luis Navea el año pasado en Alianza Lima. Arrancó como titular. Y fue ante Cienciano el 29 de octubre del año pasado. El 1 a 1 frente a Cienciano. Javier era el más polémico. Oye, decisión dividida. Beto Basilva, que el año pasado disputó 17 partidos con camiseta de la Universidad César Vallejo. 10 como titular. Bienvenidos a Pinto. Pinto. Este es picante. Este es uno que se tiene que ganar los minutos. Categoría 2001. 20 de enero del 2001. 39 minutos el año pasado con camiseta de Alianza. Acá también la gente, claro. Este fue el que le ordenó el medio campo a Bustos. 19 partidos para Edgar Benítez el año pasado. 1019 minutos. Un tanto. Por este peleó mucho Bustos para que se quede. Ojo, cambió de número, de dorsal. Benítez, ¿ah? Veo la 23, él jugó con la 16 el año pasado. Y cada uno eligió la música con la que quería salir. Y el jugador del jugador del jugador del jugador, con suerte, Sebastián Cabero. Ahí va Sebastián Cabero. Otro de los que tendría que ganarse también sus minutos ahora en esta temporada. Es un muy buen futbolista y está regresando a Alianza. Estuvo en Alianza Universidad de Huánuco. Tanque, te cuento algo de Cabero. Fue el capitán, o es el capitán más joven del fútbol peruano del 2001 hasta ahora. Fue capitán en un partido de Alianza Universidad del año pasado. Nunca un jugador de su categoría o de su edad había tenido la cinta en un equipo. Va Oslin. Oslin Mora, 24 partidos. El año pasado con Alianza Lima, 1542 minutos. Un gol, marcó el año pasado. Camiseta adentro. Se ha hecho un sedido. Es muy de Mora, ¿no? Entrena con la camiseta adentro. Futbolista veloz. Importantísimo para... En algún momento, Bustos, ¿no? Pretendió poner por ahí para sumar en la bolsa y después dijo no. No, no. A este la gente le tiene cariño. Matsu. Mauricio Daiki Matsuda. Dos partidos. El año pasado, 97 minutos. Categoría 2000. Uno de los refuerzos, el ecuatoriano. Juego rápido, picante, que va al espacio, que tiene buen uno contra uno. Que salió campeón de la Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle. Es hábil y es rapidito. Juego bien formado, porque Independiente del Valle es un equipo que forma muy bien futbolistas. Arley. Arley. Este es uno de los que se ganó al hincha de Alianza a punta de sacrificio. Chambiador, chambiador. Y además, entendió su rol, ¿no? Claro. Porque venía de... Un extranjero siempre aspira a ser titular. Arley le tocó siempre ser... Cambio. Entra con buena cara. Y entraba a generar un impacto en los partidos, ¿no? Siempre generaba impacto. Mira, la gente lo reconoce. Claro. Cuatro goles el año pasado de Arley Rodríguez con camiseta de Alianza Lima. Veintitrés partidos. ...de la Llorosa Blanca Sur. Con ustedes, Alair Rodríguez. Hubo mucho rumor alrededor de Alair, ¿no? Que si se quedaba, que si lo iba, cedían a préstamos, si lo daban como moneda de cambio por otros futbolistas. Al final, Bustos también peleó para que Alair se quede. Que fue uno de los delanteros que trabajaba con barcos ahí, ¿no? Y que generaba la fricción, que aguantaba, que chambiaba. No tuvo mucho gol, es cierto. Pero le rindió a Bustos en la parte táctica que él necesitó de él para poder tener a barcos un poco más liberados. Diecisiete partidos, Alair, el año pasado con Alianza Lima. Un gol. Acá se cae todo. Claro. Zeta quince. Se puso a disposición de Alianza de inmediato. Cuando todo quemaba, el zorro dijo, voy. Diecisiete partidos jugados de Wilmer Aguirre el año pasado con Alianza Lima. Cinco tantos. Seiscientos sesenta y seis minutos. Es el jugador con más edad en el plantel de Alianza Lima. Volvió a ser un rayo el año pasado. Y ahora... Y ahora... Hernán Barcos con Alianza Lima. Veintiocho partidos disputados con la camiseta el año pasado con Alianza Lima. Dos mil ciento cuarenta y tres minutos. Diez goles. ¿Quién más? Ahora viene quien más. ¿Quién más? ¿Quién más? Regresó a Alianza Lima. Se puso... Se puso a punto. Campeón con Alianza. Lo de Farfán es para que continúe la película, ¿no? Todo lo que le ha tocado vivir. Todo lo que le ha tocado ganar. Y ahí está Farfán. Y ahí está el hincha de Alianza. Catorce partidos de Farfán el año pasado con Alianza Lima. Cinientos veintiún minutos. Cuatro tantos. Farfán que volvió a Alianza Lima. Ahora. Un profesional que estuvo a la altura de Alianza. Una gran persona por encima de Carlos. Sí. Sí. Con mucha apertura para conversar, para escuchar. Y que supo, además, llegar a Alianza y encontrarle la vuelta a la situación con todo lo que eso significaba. Y que nunca perdió la humildad de saber a dónde había llegado, por qué había llegado, en qué circunstancias había llegado. Y qué significaba estar en un último tipo de alianza. Está Carlos Bustos, está Carlos Bustos, está nuestro asistente Héctor Isla y el profe Albornoz, está Guillermo Salas. Es el mismo comando técnico del año pasado. Sale también el cuerpo médico del cuadro blanqueazul. ¡Aplausos! Este es el plantel 2022 de Alianza Lima, campeón 2021. Y espero que la gente lo entienda que hay momentos donde lo que corresponde es el silencio. Porque el protagonista es el que no estuvo durante tanto tiempo y hoy volvió que es el hincha, ¿no? No, y gracias por la oportunidad de estar aquí, además. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!